bueno hola fanboys gamers youtubers bienvenidos a un nuevo video de nuevo gamer estamos aquí de vuelta en un nuevo video de death for death y si death for death vamos a coger esto y como recordó que bonito esto no me gusta más escopeta es más bonita y bueno como se acordan en el anterior episodio estuvimos estuve experimentando con los controles what the fuck y la puerta se lo vio un baño la puerta es un baño bien vamos a hacer unas cositas así sí está jodido ah sí 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 ahora sí ya terminé ya bueno y ahora vamos a continuar la historia del hospital estos viejitos de verdad que tienen un tiempo clave que seguro les está gustando porque no estoy hablando todo de corrido ya que tengo miedo a que se borre o algo espero que les esté gustando por así este de ford está así a mi agradable recarga recarga chuche recarga toma vamos a recargar recargando a ver ponencia por acá vamos no es una subida bueno seguro llega el mismo sitio a ver hay un nivel del norte hasta el merci hay un rifle de asalto hoy se está agarrando todo no puede ser no están los cositos no están cuando haya follazo agarró el rifle de asalto Ah, mira, acá está. ¿Por qué me voy a llamar así? Aquí hay un arma. ¿A dónde vamos, Pe? No sé. Ustedes diganme. What the f... Está aquí inminente, allá. Está aquí inminente, Pe. Tengo que agarrar. Tengo que agarrar. Tengo que agarrar. Híjole, híjole, híjole. Madre, híjole, madre. A veces hay unido, recargando. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde, carajo? ¿Dónde? Gracias. Francis, cheque tu fuego. ¿De dónde vienen y qué entonces? ¿Por dónde voy? ¿Por acá? ¿Por dónde, Pe? Ustedes no me dicen. Me dejan con la duda. A ver, ¿dónde están? Ah, se va por el trencito, Pe. Oh, sí. Tenemos que ir por acá. Sí, sí, sí. Tenemos que ir por acá. Si me siguen es por algo. Un gordito, ¿ah? Ah, hay moscas otra vez. Ahora me siguen en The Viking Dead. Qué asco. Un gordito. No. El gordito me escupió baba. No sé qué es eso. Siempre que me escupen baba no veo nada cuando me matan. No. 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 Me quiero matar, me quiero matar. No me quede tan normal. Toma. No, dispara, carajo, dispara. Dispara, 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 dispara. Dispara. Dispare, dispare, dispara, dispara. Dispara, dispara, dispara. Dispara, dispara. Dispara, dispara. Dispara. Ya está. Ya se murió. Fue un terror. Hostia, ¿qué es esto? Me lanzó a... Oh, no, pues. Tome bien a mí. Un fumón. Un smoker. Un smoker. Cargando, a ver. Entonces hay un gordito, uno que me saca la lengua y uno que me... Que me jode horriblemente. Gemío de witch? WTF. Gemío de qué? ¿Por qué se llama gemido de qué? A ver... ¿Cuándo no? ¿Qué cosa? Gemido de witch... ¡El gemido de witch! ¡Oy, que da! ¡Soy, soy! ¡Está fumada! ¿Eso es una witch o qué es? ¡Hostia! ¡Qué de eso! ¡Oh! 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 ¡Una witch! ¡Una witch! ¡Está blanca! ¡Está blanca! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Witch! Con Zepe... ¡Es diferente! ¡Qué hijo de puta! ¡No! ¡No era necesario! ¡No! ¡Se lo jala! ¿Cómo se corre acá? ¡Salud! ¡A ver! ¡Un hill no! ¡Un hill tampoco! ¡A ver cómo se hace esta vaina! ¡Más moscas en cielo! ¡Qué asco las moscas! ¡Más odio! ¡Ya subimos a la superficie! ¡Vamos! ¡Vamos a la superficie! ¡Un gordo! ¡Vamos! ¡Nazá esto! ¡Nazá esto! ¡No pegué! ¡Nazá esto! ¡Toma! ¡Quémense! 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 ¡Se ven quemar! ¡Se ven quemar! What the fuck, que gordito explotado, maldita sea. No, 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 me matan, me matan, no, 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 ¿qué sucede? ¿Metras mío? Ah, no, jodas, yo pensé que estaba contra una pared. ¿Qué estás haciendo, Francis? Hago esto, pego, es fácil, ¿qué pasa? Recargando. ¿Qué puedo decir? ¿Puedo reírme? Esa caga, esta risa. Esa caga. Esa caga. Morréme si subas. Pi, 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 pi. Y cree que aparece en cámara rápida. A ver, ¿por dónde se va? Tengo que salir a los grafitis, chicos. Tengo que salir a los grafitis. No, no, ya no vi nada. Un huevo, a ver, ¿qué más hay? Un interruptor de qué. Obvio, un cosito. Sí, sí, todos son para mí. Sí, sí. A ver, nada, están que spawnean cada rato. Sí, sí, sí. Sí, sí. A ver, empezamos. A ver. Tengo que agarrar la palanca así, es verdad. Sí, sí. A ver, ¿qué pasa con la palanca? Hostias, ¿qué es esto? Bien, dos mil gentes. Putos, putos, putos. Va a ser así, va a ir una verga. Váyanse, váyanse, váyanse. Váyanse. Voy a usar esto. Pimba. Oye, 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 oye. Vámonos, no, es Boomer. Me cago, me cago el Boomer. Putos, putos. Vengan a mi merced. Sucuman, ante mi poder. Este es Hunter, este es Hunter. El Boomer, el Boomer. Vemos que explotaba, a ver, vamos a ver el asunto. Uy, me va a colar, espérate. Oye, sí, oye, sí. A ver si no hay nada. Ya se agarraron todo. Ah, no, ya, ya está libre ya. ¿Cómo se corre acá? A ver si me lo dijeran. Sería muy útil, pero no me lo hice. Con el control, ando agachado y con el shift ando despacio. Entonces, ¿con qué se corre? No hay nada. No hay nada. Sí, mejor es que se les sumere. Conchando, what the fuck? Puto! Hunter! Quitase de Hunter! Todo es que todos están campeando en este mapa, enserio. Todos en la historia campean, a ver... Fumador! Chupa a mi fumador, ¿donde está? Que venga. Es una cosita, así. Así. Una cosita, fumador. 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 Fumador, carajo. Hostia, un tanque. Un tanque. Hala, miércoles. ¿Qué fue? Mierda. Hasta se colgó y todo. Ah, la mierda, a ver. Hasta el punto que no quede, a ver. Disculpen. Adiós. 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 Estás muerto porque Agulchenato. Chonchonchon. 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 ¡Ah! 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 ¡A verla! Bueno, estamos de vuelta a ver si esta vez no paso. A ver, a ver... Con simulación... ¡Uyy! Acá algo va a pasar. ¡Uyy! ¡A ver qué tenemos acá! ¡Metralleta! Escopeta ¡Metralleta! ¡Metralleta obviamente! ¡Metralleta! Estoy ixteca, como ixteca. Ningún helicóptero, ningún boomer, todo va por ahora bien. Niño de boomer, un gordito. Si vamos a ir un dirigillo es un boomer, a ver. Serán útiles. Un carro, boom. Un hunter afuera, ¿dónde está? No, otra vez no. No, 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 no. Sí, son los pros. No, no. No, no, no. Esto es cerquísima. Esos son mis computadores, amigos. Puch esta voy a meter una buena edición para que no, no hable tanto, esta durando 28 minutos hasta el momento, y si lo están viendo menos, en buena hora, y así espero que sea, así espero que sea porque si no, jodimos, uy no tengo policía, carajo donde vamos, no tengo que ir, se van por aca, oye si, jodanse, ven aca Bill, pebe, mierra Bill es un huevon, Bill es un huevon, nada más que tengo munición, si no dispararía tanto, no puede ser, no, sálvame, sálvame, hostias, Bill por favor métete, no seas cabrón, métete, Bill, está, quita sea Bill, oh, ya está, cierra vi, cierra, uff, que suerte, defensa general Te hablo desde la prisión, Wilson Mañan. El asesino de Tanxio, oh si. Oye si. Cazador de Witch, oye yo. Por fin. Si, bien, bien. Y bueno, nos dejaremos hasta el próximo episodio que nos hemos jugado bastante. Voy a ver si se puede cargar por el generador de ganas un poquito. Un poquito de jugar gente, aunque este juego esta bastante, bastante bonito, bastante guapo. Así que vamos a dejar a Vi con Vi con Vi con Vi con Vi con Vi con Zoe. Espero que les haya gustado, si dan like, si les gustó, si comentan lo que les pareció. Y si dan dislike, digan por qué. A ver, digan por qué, no sean pendejos. Compártelo para que más personas lo vean y que sepan que este juego es genial. Y nada, un saludo y hasta el próximo video. Adiós. Puto. Adiós. 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 Adiós.